Uno de los mayores méritos de los estudiantes universitarios es concluir sus estudios y graduarse, pero resulta aún más satisfactorio titularse y obtener su cédula profesional en el área y carrera que han decidido desempeñar para trabajar y dedicarse a lo largo de su vida. Pero, ¿qué es la cédula profesional? Es un documento oficial expedido por la Dirección General de Profesiones, el cual tiene efectos de patente para ejercicio profesional y como acreditación de identidad en todas sus actividades profesionales. Dicha cédula podrá obtenerla toda persona a quien legalmente se le haya expedido su título profesional o grado académico equivalente previo registro de dicho título o grado. La cédula profesional es la que acreditará que terminaste tu formación profesional, ya que se puede tener un título, pero la cédula profesional acredita que ya estás debidamente titulado y que tu título está registrado en el padrón de registro de profesiones. Tu cédula profesional se convertirá en la llave que te abrirá más oportunidades en el ámbito profesional que quieres desarrollarte. Cabe señalar que ahora ya puedes obtener tu cédula profesional electrónica ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública si eres mexicano o extranjero con estudios en México y desea registrar tu diploma de especialidad, título profesional o grado académico en cualquier nivel, ya sea técnico, técnico superior, universitario, licenciatura, licenciatura, maestría o doctorado. Para la realización del trámite para la cédula profesional principalmente requieres la realización del pago de derechos, es decir, el costo de la cédula por el concepto de registro de título y la expedición de la cédula profesional, llenar tu solicitud, ajenar una cita y el día que acudas a dicha cita tendrás que acudir con cierta documentación en original y copia, el costo por pago de registro de grado académico y expedición de cédula técnico, técnico superior, universitario, licenciatura, es de 1.145 pesos. Informo para Indirecto Noticias, Grecia Rojas.